Unos 80 taikondistas de diferentes academias de la zona sur se reunieron en un convivio deportivo. Hubo participantes de Pérez Celedón, San Vito y una invitada a San José. La actividad se llevó a cabo en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en San Isidro del General. Porque tenemos presente que es compartir con las demás escuelas, las demás academias en un ambiente deportivo saludable para todos. Pero en realidad es una actividad que hacemos para compartir con los demás compañeros, atletas y para el desarrollo en sí del taikond de Pérez Celedón. El objetivo del encuentro era que los jóvenes se pudieran foguear para prepararse para la eliminatoria de los Juegos Deportivos Nacionales. Es una de las primeras veces, pero aquí están también presentes atletas de alto rendimiento, atletas de un buen nivel que van para Juegos Nacionales. ¿Cuántas academias? Seis acá en San Vito, San José y Pedregoso, Pérez, es correcto, cuatro de Pérez, dos de fuera. En este convivio hubo varios combates entre atletas de diferentes edades. El convivio consiste en una competencia que es en sí un fogueo, combates, pero se le pone convivio para que sea un poco más... ¿Eso es parte de una preparación para Juegos Nacionales? Eso es una parte para Juegos Nacionales y donde están preparando muchachos de un nivel increíble para hacer un buen papel en Juegos Nacionales. También director de la viñada, de la viñada, de la viñada, de la viñada, de la viñada.